El patrón Juan del Franco, es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Vamos a una pausa de comerciales cuando retornemos más informaciones deportivas de primera. No se mueva, que en breve, muy en breve, retornamos. Está usted con Argumento Deportivo. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros. Que aún en las más difíciles situaciones, podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirma nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Hola República Dominicana, yo soy dirigido a Cigar Con el MVP. No importa el momento o la ocasión, donde o con quien te encuentres, un Jamape Serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Jamape Serrano Cigars. Arroba Jamape Serrano Cigars. Hola República Dominicana, yo soy Irekimatsui, Cigar Con el MVP. Ya, New York tiene lo que quería. Zahoma Liquor Stoa, ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Zahoma Liquor Stoa, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Zahoma Liquor Stoa, 112-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Zahoma, Zahoma Liquor Stoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Cristopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes aquí en Argumento Deportivo, el MVP Deportivo de la Tarde, una producción de Tatis, producciones deportivas, una presentación de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas cooperativas San José. José Miguel Peña, un abrazo, hermano, en sintonía con el MVP. Major League Baseball, continuando con las informaciones de Grandes Ligas, reconocerá voluntariamente la sindicalización de jugadores de Ligas Menores con el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas. La medida de la MLB, que la dio a conocer hoy el comisionado Ron Manfred, acepta formalmente al Sindicato de Jugadores Profesionales como representante de negociación de los jugadores de Ligas Menores. Ahí está. Ya MLB permitió que el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas también represente en negociaciones a los jugadores de Ligas Menores. Sí, porque los jugadores de Ligas Menores no podían andar así, sin nadie que echar un pleito por ellos. Los sindicatos hay que tenerlos. Si usted trabaja en una empresa, en esa empresa hay que formar un sindicato, porque a través del sindicato que representa a los jugadores, es mejor no conseguir mejores atenciones para los trabajadores, no, sino que a los trabajadores se les cumplan sus derechos, que están tipificados en el Código de Trabajo. Bueno, una de las empresas que tiene el mayor y próspero sindicato en nuestro país, para mí es el de Corazán. Corazán tiene un sindicato que ha logrado muchas cosas en favor de los trabajadores de la institución, sin tener que chocar con la administración, simplemente en negociaciones, con un ambiente sano. Y si el sindicato quiere lograr reivindicaciones para sus trabajadores, tiene que tener una buena relación con la administración. Hablando con Corazán, sería la dirección. Ahí está el ingeniero Andrés Burgos, amigo nuestro, uno de los hombres más serios que ha parido la política dominicana. Se lo estoy diciendo yo. Andrés Burgos, uno de los hombres más serios que ha parido la política de nuestro país. El licenciado Matías Matías es fiscal de Santiago. Anótelo ahí, le dije dos. Puedo continuar, pero quiero dejarlo hasta ahí. Doy fe y testimonio por esos dos políticos. Uno reformista, el licenciado Matías Matías, otro perredeísta, actualmente perremeísta, el actual director de Corazán, el ingeniero Andrés Burgos. Y hablando de Corazán, está fajado Corazán en el distrito completo. Hay demasiadas incomodidades, eso lo entendemos, por un asunto de que se está trabajando. Quizás algunas cosas pueden marchar mejor. Ahora, atención al ingeniero que está a cargo de la obra y que tiene un gran hombre trabajador como Joe Wells, encargado en la canela. Un buen ser humano, Joe Wells. Pero cuando se está trabajando, siempre, cuando usted está limpiando en la casa, atención, cuando se está limpiando en la casa, aquí usted ve, reguero, hasta que la esposa suya no termina, no está todo como a usted le gusta verlo. La mayoría de hombres, cuando la esposa está limpiando, que está el reguero de agua y todo por aquí, todo por allí, uno, la mayoría salimos al frente, yo soy de eso, o me voy a hacer alguna diligencia. Cuando llego, encuentro todo como quiero verlo, como me gusta verlo. Ahí está el refrán, el que quiere moño bonito, tiene que aguantar alones de cabello. Entonces sabemos que hay mucho hoyo, quizás algunas cosas deben marchar mejor, yo estoy de acuerdo. Porque si usted está en una calle, abrió los hoyos y ya resolvió tape. Me contaron que por ahí en la Yahuista, donde yo he estado frecuentando muchas veces, porque estoy haciendo una reconstrucción de una casa que tengo por ahí, un hoyo se llenó de agua y se estuvo a ahogar una niña. De hecho, frente a mi casa, hicieron un hoyo para mi propia cometida. Y una hora más tarde, me dijeron que cayó una yipete en el hoyo. Yo no sé cómo, porque no era de noche. Y aunque de aquel lado, donde usted cayó, no había tierra, para usted darse cuenta, pero del otro lado había tierra. Y si se está excavando en todo el distrito municipal de la Canela, principalmente en la Canela, pueblo cabecera, si usted anda en un vehículo, usted tiene que andar con precaución, al pasito, y ver bien, porque hay un hoyo por todas partes. Pero es tratando de dar un mejor servicio de agua. Hay cosas que se pueden mejorar. Yo he hecho un pleto cuando iba por la hacienda de los López, doña Carmen López de Rosón, más arriba del, donde vivía mi compadre, el Pichardo, cariñosamente Gala, ¿verdad? Que tengo unos terrenos y estoy haciendo una pequeña cabañita. En una ocasión, yo iba para allá con un camión que me iba a llevar unos materiales y estaban las dos entradas tapadas. ¿Verdad? Tratando, estaban metiendo la tubería de ese sector. Pero usted no puede tapar las dos entradas. Porque si tiene que entrar el 9-11, las dos entradas tapadas, o un camión de los bomberos, un fuego, principalmente el 9-11. Y hay que traer al enfermo que está a un kilómetro afuera, porque las dos entradas están tapadas. No. Entonces, eso pasa, lo traen al hombro, duran 10 minutos, 15, no lo pueden tratar bien, porque usted lo tiene que quitar al hombro, no hay una camilla. O sea, una vez se complica más la situación de salud. Cuando llegan al 9-11, que le dan los primeros auxilios y arranca, murió el paciente. Y dice el doctor allá en el hospital, un minuto antes que había llegado de habernos salvado la vida. Sin embargo, estaban las dos entradas tapadas. Yo he hecho un pleito. A mucha gente no me quiso entender de la localidad, que lo que quiere que le metan lo tuvo. Eso yo lo entiendo. Mire, yo nunca me parqueo. Nunca me parqueo que yo esté evitando el tránsito. Eso es para mí intento de homicidio. Usted tiene que dejar el tránsito. Tampoco subo mi guagua encima de la acera. Eso también para mí debe ser intento de homicidio y debe ser pena de muerte. Y disculpe que sea tan severo. Es que si usted sube su vehículo encima de la acera, yo le voy a decir lo que usted puede provocar. Primero, y quizás sea hasta insignificante, esa acera no tiene la fortaleza para que un vehículo lo aguante. Eso es para caminar. Eso es peatonal. Y se van a dañar. Y después no la arregla el director y usted le va a caer arriba que el director no trabaja porque usted la dañó subiendo el vehículo. Si solo caminando dura más tiempo y quizás nunca se dañe. Si cada quien cuida su frente. Y lo más delicado, usted con su vehículo encima de la acera. Viene un niño que lo mandaron al colmado pero cuando llegó a su guagua ya no hay paso usted la tiene encima de la acera. Viene el niño sale a la calle porque está tapada la acera cuando dobla para rodear su guagua y volver a la acera ahí viene un motorito y se lo lleva. Le rompe un pie lo licea como decimos popularmente eso el término científico es una lesión permanente o hasta muere el niño y su conciencia ahora. Por eso que yo digo que eso debe ser catalogado de una vez penal, preso, quítenle el vehículo, quémenle el vehículo el que haga eso. Eso se llama no tener conciencia. Hay muchas cosas que uno la hace que se ven simple que si usted la analiza es no tener conciencia. Para mí que se parque encima de la acera cohibiendo el peatón eso para mí es intento de homicidio voluntario es más para mí eso intento de asesinato cuando vengo aquí al estudio al estudio y voy a hacer la aclaración mi vehículo está encima de la acera. primero porque esto es una calle de poco tránsito donde está el estudio de Romeo Peña una calle de poco tránsito eso es lo primero segundo lo hago luego de que cuando me parqueaba como lo hago siempre en la calle sin subir una goma en la acera lo hacía normal como yo siempre lo hago en la calle pero pasa un camión de vez en cuando por ahí que va hacia donde lo cava el esposo de Milagrito de hecho de Milagrito si creo que si no es mon el de Milagrito es que ya yo tengo una edad difícil pero que un yerno de Alejandro pasa en el camión y una vez tuve que irme a una pausa y a subir entonces ya dije bueno voy a dejar un espacio para que entre la guagua y la acera se pueda pasar pero para no tener que irme a una pausa forzosa y como no hay mucho tránsito por aquí que un niño yo ponga en riesgo la seguridad de un niño una persona mayor o un joven lamentablemente aquí cuando vengo al estudio yo violo mi principio no la ley mi principio y la subo pero oiga por donde andan muchos niños personas mayores que usted establezca su vehículo encima de la acera eso es intento de asesinato y usted merece inmediatamente cárcel tiene que haber un código que diga preso quemele vehículo usted no puede tener un vehículo más prohibido darle licencia prohibido manejar hermano que por usted hacer eso puede morir un niño y ya explique como pero no todo el mundo piensa antes de hacer algo no todo el mundo piensa que bueno que el sindicato de jugadores de grandes ligas ahora también puede pelear por el sindicato de jugadores de ligas menor cristolfer peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica carlos tatis en la conducción de argumento deportivo el mvp deportivo de la tarde una producción de tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples san jose tu mano amiga de siempre a través de los medios de comunicaciones de romeo peña cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com en vivo en la en el facebook de rpc vision tv canal 16 rd la chercha canelera punto com en vivo en mis redes en youtube en twitter en facebook en todas las redes sociales yo soy carlos tatis una plataforma digital debidamente sincronizada para subir para cubrir todo el territorio mundial señores mañana sábado en el basely pod pack de la 150 avenida continúa la final de la liga de softball los amigos de sahoma la palma que ganó el sábado los dos partidos a pueblo nuevo está 3-1 arriba del conjunto de pueblo nuevo una serie el mejor de 7 encuentros con una victoria la palma se corona campeón los de pueblo nuevo necesitan ganar 3 partidos al hilo pueblo nuevo cayó en 2 ocasiones el pasado sábado la palma ganó 5 por 2 el primero y 3 por 1 el segundo partido persio fernández ganó los dos partidos por la palma george reyes y víctor gómez cayeron por pueblo nuevo el primer partido se fue a 9 entradas que clase de final esta de la liga de softball amigos de sahoma en el basely potpack de la 150 avenida del queen así mismo fueron las series de comodines así mismo fueron las series semifinales así mismo fue la final de la serie regular una gran competitividad demostrando que los equipos estaban fueron conformados bien equilibrado en esta temporada gracias por la sintonía feliz resto de la tarde un buen fin de semana y el lunes cuando sean las 6 de la tarde si así dios lo permite nosotros retornamos con el mvp tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos chau 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 Gracias.